¿Qué tal? Muy buenas noches. Ante todo, quiero agradecer aquí a mi público presente y a aquellos que están conectados a través de Vialab TV. Hoy, para hablar de empresas familiares. Una pregunta que surge a muchos emprendedores cuando tienen una idea de negocio clara es ¿incorporo o no incorporo a mi familia en este proyecto? Surgen las dudas, surgen expectativas, temores y uno dice ¿qué debo hacer? Pues hoy, a través de cómo emprender en familia y no salir afectados, conoceremos todas las respuestas. Pero vamos a empezar con una pregunta. Vamos a empezar con una pregunta clave. Pero antes que nada, déjenme presentarme. Mi nombre es Adamier, consultora empresarial especializada en pymes. Y empezaremos con la siguiente pregunta. ¿Cómo surgen las empresas familiares? ¿Cómo es que surge una empresa familiar? Y yo le voy a pedir la participación aquí a mi público para que me dé la respuesta. Por aquí, Edwin, ¿cómo crees tú que surgen las empresas familiares? Bueno, supongo yo de que debería haber una coordinación entre la familia ¿Cómo le podemos decir? Armonía. Armonía. Ok, armonía, coordinación en la familia. Muy bien, vamos por aquí. Por aquí, ¿qué tenemos? Julio. Julio, ¿cómo crees tú que surgen las empresas familiares? Creo que surgen a partir de la sinergia que hay entre ellos y aparte del sentimiento familiar, los lazos que tienen entre ellos y las ganas de salir adelante todos juntos en bloque. Muy bien, sinergia, un término bastante interesante, ¿no? Cuando hablamos de sinergia, la suma de dos más dos no es cuatro, sino es seis, ¿cierto? Las matemáticas nos dirían que estamos locos, pero finalmente la sinergia nos da resultados extraordinarios, más allá de lo supuesto. Por aquí vamos a preguntarle a Jairo. Jairo, ¿cierto? Jairo. Jairo, ¿cómo crees tú que surgen las empresas familiares? En base a una meta en común que tienen entre familias, supongamos que tienen como una meta de comprar una casa a futuro, a largo plazo, y como la familia, como tiene esa meta, va a ir en el camino trazándose metas y crear una empresa familiar donde todos y cada uno de ellos pueda contribuir en un granito de arena para formar esa empresa y crecer, y llevar así una meta final que es comprar la casa. Muy bien, es decir, tener una meta clara, un objetivo, y en función a eso cada uno va a aportar, como bien dijiste, su granito de arena para el logro de este objetivo. Bien, yo les voy a explicar cómo surgen las empresas familiares, cómo empieza una empresa familiar. De hecho, una empresa familiar empieza con el sueño de un emprendedor, ¿ok? Un emprendedor o una emprendedora, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el emprendedor con un sueño o con una visión de futuro, o la emprendedora, que en este caso podría ser la esposa. El tema está en preguntarse, ¿el sueño de mi pareja es también mi sueño? Porque podemos tener, ¿no?, sueños diferentes, hablando en términos empresariales, porque uno tiene que saber dividir claramente cuál es la ambición, el sueño, la proyección que tenemos como familia y separarlo perfectamente de la proyección o sueño empresarial que podrían ser diferentes, ¿cierto? Entonces empezamos con el sueño de un emprendedor y que pueden estar iniciando los dos juntos el emprendimiento, puede iniciarlo uno solo y el otro incorporarse, o puede iniciarse uno solo y no incorporarlo. Esto depende, como bien decíamos, que tengamos la misma visión de futuro. Luego de esta pareja, que la tenemos en emprendimiento, en un proyecto empresarial, pues empiezan a venir los hijos, ¿cierto? Entonces, digamos, en el ejemplo, que esta familia tiene cuatro hijos. Tenemos cuatro hijos. Y si queremos compararlo con un juego de ajedrez, ¿no? Decimos que tenemos al rey, ¿cierto? Que es el patriarca de la familia. Tenemos a la reina, ¿cierto? Y vamos acomodando a los hijos en aquellos espacios que se necesita para que el juego sea estratégico, ¿no? Como en el ajedrez. Entonces, uno de ellos ocupará el lugar de la torre, otro de ellos el lugar del caballo. Por ahí que alguno de los hijos tiene otra afición y dice, yo no quiero ser parte de este proyecto empresarial familiar y es válido. No podemos obligar a ninguna persona a que forme parte de un proyecto en el cual no cree. Entonces, uno no participa y tenemos al alfil. Va creciendo la familia, ya estamos en una segunda generación. Y cada uno de estos hijos, pues entonces empieza a formar su propio núcleo familiar, ¿no? Entonces, aquí cada uno tiene su pareja y aquí es cuando empiezan los primeros conflictos, ¿cierto? ¿Qué puede suceder? ¿Qué conflictos se pueden presentar? ¿Qué creen ustedes que son los conflictos que se presentan en esta etapa? ¿Cuáles son esos conflictos? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien tiene idea? Por aquí. A ver, cuéntanos Renato, ¿cuáles crees tú que son esos conflictos? Bueno, uno de los principales conflictos que he visto en empresas familiares es la falta de profesionalización de los integrantes porque ellos van involucrándose de una manera progresiva y natural y obviamente porque a veces los patriarcas son los que incorporan precisamente a los hijos, ¿no? Y estos a veces no dan la talla para algunas posiciones, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, es una de las grandes limitaciones que a veces... Muy bien, es cierto, porque aquí hemos, como hemos visto en el ejemplo, uno de los hijos dijo, yo voy a hacer la torre, ¿no? Y la torre, sabemos, se mueve, ¿no? De manera recta, vertical o horizontal, ¿cierto? ¿Y estará preparado para ese tipo de movimientos? ¿Ah? ¿El caballo cómo se mueve? En L, ¿no es cierto? Lo mismo. ¿El alfil cómo se mueve? En diagonal, de manera recta. Pero aquí también surge otro conflicto, que de pronto la pareja de la torre puede decir, ¿y tú por qué solo vas a moverte horizontal y vertical cuando ella se mueve en L? ¿Ah? Entonces ya entró, pues, ¿no? Los grandes conflictos, ¿verdad, no? ¿Y por qué ella se puede mover en L y yo solo me voy a mover de manera horizontal o vertical, ¿no? Y de pronto la esposa de aquel que tiene otra afición y no está dentro de la empresa, ¿y tú por qué no recibes nada de la empresa? Si eres hijo, ¿ah? Si eres hijo y tienes que recibir también una participación de la empresa y empiezan los primeros conflictos. Así es. Sin embargo, vamos ya a una tercera generación, ¿no? Entonces, cada uno de estos núcleos familiares, pues, tiene hijos y también se incorporan a la empresa y pueden estar iniciándose como peones, ¿no es cierto? Ajá. Algunos también interviniendo, otros no dentro de lo que es este proyecto familiar. En teoría tenemos todas las piezas claves. Claro, debemos tener dos torres, dos caballos, dos alfiles, si hablamos del ajedrez, pero sin embargo, ya de por sí podemos estar bandeándonos dentro del mercado. Digamos que el mercado, pues, en este caso, ¿no? Es el tablero de ajedrez, en donde la competencia ya se está moviendo y empezamos a colocar a los miembros de la familia en sus lugares, ¿no? Y, obviamente, quedarán algunos espacios vacíos en donde todavía no tenemos personas que los cubran. Es ahí cuando hacemos duplicidad de funciones. Es ahí cuando, de pronto, ¿no? A la torre le dicen, ¿sabes qué? En este momento vas a tener que comportarte como alfil o vas a tener que comportarte como caballo. Y quizás no está preparado para asumir ese rol. Si las funciones no están claras, si no hay responsabilidades claras, si no hay una delegación clara desde el inicio, es decir, desde la primera generación, papá y mamá deciden. Y, ojo, papá y mamá deciden respetando sus puntos de vista. Porque, justamente, una de las razones por las cuales muchos matrimonios se han disuelto es por emprender este sueño de hacer empresa. ¿No? Se dividen, ¿por qué? Porque no saben separar lo emocional de lo laboral. Se dividen, ¿por qué? Porque, de pronto, llego a la oficina, yo tengo un punto de vista, mi esposo tiene otro. Entramos en bronca, llegamos a la casa y en la noche no hay premio, ¿no es cierto? Está castigado. Lo castigo. Y creo que con eso, ya le di, ¿no es cierto? O, viceversa, me peleo en la casa, llego a la oficina, ay no, hoy día yo no voy a trabajar. Entonces, uno tiene que saber claramente dividir, no solo la parte emocional de lo que es familia y empresa, sino la parte de finanzas. Ojo, un negocio no es la caja chica de la familia. Que si el niño necesita un cuaderno para el colegio, saca de ahí, mi amor, de la caja chica. No, así no es. Uno tiene que pensar que la economía de la familia es la economía de la familia y la economía del negocio es la economía del negocio. Tan es así, y muchas empresas no lo hacen, los patriarcas, el emprendedor, el que inicia esta empresa, no se asigna un sueldo porque dicen, no, ¿cómo me voy a asignar un sueldo? ¿Le voy a quitar dinero a aquel proyecto con el que recién empiezo? Sí, tienes que asignarte un sueldo porque el día en que tú no estés a la cabeza de este proyecto, pues entonces tendrás que pagarle a alguien para que esté y vas a tener un hueco en tu flujo de caja porque necesitas de un flujo de caja en el que esté claramente detallado cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos del negocio. Si de pronto, pues, ambos tenemos ingresos y decidimos trabajar, es decir, por un lado está que seas socio del negocio y por otro lado está que trabajes. Puede ser socio y trabajar, puede ser socio y no trabajar, pero el socio que trabaja recibe un sueldo. El socio que no trabaja recibe lo correspondiente a sus acciones. Y si de pronto los dos están recibiendo un sueldo, decimos, ¿sabes qué, mi amor? Pues entonces es suficiente con un sueldo perfecto. Igual sale como un egreso del negocio y luego lo metes como capital de inversión, pero tiene que estar todo totalmente ordenado. Roles claros. Es decir, ¿qué va a hacer cada uno? Estrategias claras. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero como ustedes bien mencionaron en un principio, cuando hicimos la pregunta, ¿cómo surgen las empresas familiares? Lo que debe estar claro es el objetivo. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué tan en serio estamos tomando este proyecto empresarial? ¿De que nos vamos a caer quizás en un primer proyecto? Sí, es probable. Ahí está justamente la perseverancia del emprendedor. Que si te caes tres veces, pues te levantas cuatro. Claro. Que no es un error, sino un aprendizaje. Que te va generando crecimiento. Y se los digo por experiencia propia. Yo tuve un negocio en pareja y tuve que elegir entre el negocio y la pareja. ¿Con quién creen que me quedé? Con negocio. Hoy día suena, no, un poco irónico decirlo, pero en su momento es muy duro. Es muy difícil. Es una situación muy crítica. El hecho que surjan los egos y que cada quien quiera tener su razón por encima de la del otro, cuando en realidad cada uno tiene un punto de vista válido y discutible. ¿Pensando en qué? En el objetivo de lo que quieres lograr. Si no llegamos a acuerdos desde los roles que nos hemos asignado, pues entonces es cuando empiezan los conflictos y la segunda generación jamás llegará a ver el negocio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos claros que dentro de un negocio familiar cada quien tiene que desempeñar un rol específico. Cada quien debe tener responsabilidades específicas, tareas claras y asumir pensando en esa visión de futuro. Hemos encontrado una investigación sobre lo que es la empresa familiar en Latinoamérica que se hizo en 12 países. 600 empresas fueron encuestadas para saber qué es lo que opinan acerca de las razones por las cuales una empresa familiar tiene éxito, razones por las cuales no tiene éxito, cuáles son los errores comunes y vamos a ver aquí algunas cifras. Cuando se le preguntó a estas personas sobre los factores claves del éxito, si vemos el mayor porcentaje justamente está en el tema de la visión y la estrategia. ¿Qué es una visión? Cuando hablamos de visión, ¿de qué estamos hablando? A ver, vámonos por aquí. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos el término visión? Gladys, ¿qué es para ti la visión? Bueno, por la experiencia que tengo, porque tengo un negocio y también lo quise hacer familiar, pero no tuve éxito. ¿También dejaste al marido por el negocio? No, mi esposo me dejó, se fue. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llama? Pero la visión es el, o sea, en mi caso es mi negocio en las confecciones y sacar adelante mi empresa, me he hecho de buenos clientes, o sea, captar clientes y servirlos y atenderlos como ellos merecen, ¿no? Claro, ese es el día a día, pero tenías esa visión, tú dijiste, de acá cinco años quiero tener una cartera de 200 clientes, ¿fue así? En mi caso no, en mi caso se me fue dando, se me fue dando, exacto, porque yo empecé, no sé, es muy largo de contar, ¿cómo empecé? Empecé muy poquito, muy chiquito. Como muchos, como muchos hemos empezado. De pronto me di cuenta que estaba creciendo, que estaba creciendo y no me di cuenta que estaba creciendo. ¿Y crees que hubiese, se hubiese dado alguna diferencia si es que de antemano hubieras tenido una visión? Yo creo que sí, porque de repente me hubiese podido organizar con todo lo que estoy escuchando, porque verdad, es muy interesante lo que estoy escuchando, porque tengo un negocio, pero soy muy desordenada, no tengo eso de delegar así, tú haces esto, tú vas a hacer lo otro y hasta aquí, tú este es tu sueldo, y no fue eso, siempre trabajaba así. Poquito a poquito vamos aprendiendo la experiencia. Y poco por eso me entusiasmó la idea de venir, porque no tuve esa visión, dije, empecé como muchos, dije, a ver qué pasa, ¿no? Y ahí fuimos creciendo. Así es, es que muchos empezamos así, a ver qué pasa, ¿por qué? Emprendemos básicamente por dos razones. Una, por necesidad, no hay billete que llegue a la casa, no hay platita para el día a día, entonces necesitas emprender por tu propia cuenta o emprender por oportunidad, es decir, miras el mercado, hay una necesidad, tú tienes la capacidad, el conocimiento, la pasión por aquello que el público busca y esa necesidad aún está insatisfecha y decides emprender, ¿ok? O simplemente dices, yo quiero ser mi propio jefe, me cansé, ¿no? De ese patita que me tiene todos los días, persiguiéndome, dándome mal chamba, saturándome, poniéndome mal humor, entonces digo, voy a ir por mi propia cuenta. Muy bien, entonces visión, es decir, ¿cómo me veo de acá cinco años? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Cómo se ven de acá cinco años? No me vean más viejos, ¿ah? ¿Cómo me veo de acá cinco años? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Ah? Proyectemos, 2019, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Y esa visión de futuro hay que prorratearla. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que definir, ¿no? De acá cinco años, una línea del tiempo. Si de acá cinco años, como bien tú mencionabas, ¿no? No hablando empresarialidad, pero quiero tener una casa. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? ¿Ah? ¿Cuánto me cuesta esa casa? Digamos que esa casa me cuesta 500 mil dólares, ¿ya? Vamos a decir una casa de 500 mil dólares, ¿cierto? 500 mil dólares. ¿Cuánto se supone que debería tener en dos años y medio? 250 mil dólares. ¿Y cuánto debería tener en un año? ¿Ah? 100 mil dólares. ¿Y cuánto debería tener en seis meses? 50 mil dólares. ¿Y cuánto debería tener este mes? Ahí sí los agarré, ¿no? ¿Ah? Se dan cuenta, si nosotros no prorrateamos, es decir, ponemos pequeñas metas para esa visión, pues entonces no las vamos a lograr. Ahí está la clave. ¿Cuál es mi visión? De acá cinco años y en función a eso voy a emprender. Muy bien. Segundo aspecto, como factor clave del éxito, la dedicación. Es decir, qué lindo, emprendemos un negocio. ¡Guau! Ante la sociedad, somos la familia con una empresa. Oye, qué bien te va, sí, qué... ¿no? Y de pronto, como tú bien comentabas, ¿no? Las cosas por dentro no están muy bien, porque como dicen, ¿no? Los trapitos sucios se lavan en casa, ¿ah? Y la gente nos ve con negocio, pero de pronto no nos está yendo bien. ¿Por qué? Porque no le estamos dedicando el tiempo suficiente y necesario. No le estamos dedicando la capacidad, como bien mencionabas. Estamos preparados para asumir ese rol que estamos asumiendo dentro de la empresa. ¿Sí? Vamos a irnos al segundo cuadro viendo los dos puntos más altos, ¿ok? Conflictos emocionales entre familias. Es decir, ¿cuál es el puntaje más alto? Un 23% intereses en conflicto. ¿Recuerdan cuando hablamos del juego de ajedrez y hablamos de la segunda generación? Que la esposa le dice, ¿y tú por qué eres alfil? ¿Y tú por qué eres torre? ¿Por qué no te puedes mover como él? ¿No? Y como torre, como alfil, como caballo... De hecho, hay un sueldito de por medio. Y capaz es diferente. ¿Y tú por qué ganas más? ¿Y por qué él gana más? ¿Y por qué tú ganas menos? ¿Y por qué si tú no estás en el negocio? Entonces entro yo, ¿ah? Y ahí empieza una serie de conflictos. 22% de conflictos emocionales, el recelo. ¿No? Entonces, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente los seres humanos tenemos ciertas tendencias que no podemos manejar al 100% al segundo. Si es que de pronto tomamos conciencia de que es un factor negativo, lo vamos a manejar en el tiempo. Pero en primera instancia nos puede jugar en contra. Uno debe ser totalmente consciente de lo que siente, de las emociones que surgen ante una situación específica para poder manejarlas. Tomarse, como quien dice, un tiempo para respirar profundo. Y esto es totalmente cierto. Porque cuando tú tomas aire, pues entonces el oxígeno se va al cerebro y entonces piensas mejor. Tomarse ese tiempo y no ser reactivos, ¿no? Me meten un golpe y yo meto otro. No hay que ser reactivos, sino tomar conciencia cómo puede jugar en contra. Y, como siempre, y lo dijimos de un principio, sin dejar de lado, ¿qué? La visión. Si tenemos en claro esa visión, pues entonces nada de esto va a suceder. Errores más graves que se cometen. Según la encuesta realizada, el porcentaje más alto nos dice lo que son problemas organizativos. Justamente por lo que mencionábamos. Los roles no están claros. La organización no está definida. Las tareas no están claras. Esa visión de a cinco años no está disgregada. Por lo tanto, no sabemos qué hacer hoy, qué hacer mañana, qué hacer pasado mañana, qué hacer en un mes para lograr lo que queremos en cinco años. Y el 20% de los errores más graves que ellos consideran que se dan son los conflictos filiares por fallas en la comunicación. ¡Guau! El problema más fuerte, la comunicación. La típica, tú no me entiendes. No es que tú no me entiendas, es que yo no me dejo entender. Y eso lo debemos tener en claro. El emisor es el responsable. Si alguien no tiene claro el mensaje es porque yo, emisor, no lo estoy dando de la mejor manera. Porque yo, emisor, no estoy tomando en cuenta valores, principios, actitudes, experiencias previas del que está ahí de receptor para utilizar el lenguaje adecuado. Y por último, si la empresa no anduviera bien, ¿cuál sería la opción? Se le preguntó a estas 600 empresas familiares. El 79% mencionó seguir cueste lo que cueste. El 17% vender y el 4% cerrar. Sin embargo, a pesar que el porcentaje más alto, este 79%, menciona que es seguir, en la realidad no sucede lo mismo. Porque los conflictos terminan detonando y desapareciendo ese sueño empresarial que inició con el patriarca, con aquel que tuvo esa visión, con aquel que quiso emprender, con aquel que tuvo una idea de negocio y que finalmente no se pudo realizar. ¿Por qué? Por querer hacerlo en familia. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Vamos a tener un pequeño corte de tan solo dos minutos para invitarlos a que puedan enviar sus consultas a través del Twitter, a través del hashtag Empresas Familiares. ¿Sí? Empresas Familiares. Y aquí también invitamos a nuestros participantes que se encuentran presentes para que puedan hacer sus respectivas preguntas. Volvemos entonces.